...y el resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición. ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki? Más o menos. Aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. Aquí termina pues nuestra retransmisión de esta noche y solo me queda agradecer la presencia junto a mí de nuestro comentarista, Iñaki Cano. Ha sido una buena noche de fútbol. Y esperamos verles en el próximo partido. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!